Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo están? Buenas noches, Leil. Buenas noches. ¿Ya listos para iniciar la sesión? Con todos los poderes. Sí, ya. Ya ready. Bueno, perfecto, entonces, vamos a iniciar lo que es la sesión, ¿Verdad? Poco a poco se van a ir sumando los demás, porque, no sé, creo que está lloviendo en algunos sitios. Bueno, en el grupo de WhatsApp, les mandé lo que es un archivito, que es el que vamos a estar ocupando ahora. Ese archivito, pues se llama así, miren, series de relleno. ¿Ya lo recibieron? Sí, ya. Ok, en base a, ese es el que vamos a ocupar, ¿Verdad? El, el tema, pues, ya ustedes saben de que está en la plataforma, por ejemplo, en la sección 3. Venimos. Lo cargamos y, pues, va a ser el tema este para atrás, que se llama series de relleno. Entonces, ¿De qué se trata esto? Bueno, la explicación de este tema también está en lo que es la página número 63. Acá está, mira, en el PDF, ¿Verdad? Recordemos que en la plataforma hay un, como resumen, ¿Verdad? El tema. Mira, en Excel vas a escribir a veces, muchas veces, a, alguna numeración en el que tienes un listado y tenés, por ejemplo, número de personas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, imagínate, son mil. No va a estar escribiendo de uno en uno en mil, ¿Verdad? Imagínate, son veinte mil productos. Entonces, vas a tener unas numeraciones continuas de, con una secuencia, digamos, de incremental de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, o sea, etc. Vas a tener los días de la semana, ¿Verdad? Que, eh, son de lunes a domingo, o de domingo a sábado, como que harás. Los meses del año, que son doce de enero a diciembre. Vas a tener fechas, o sea, cuando digo fechas, es una fecha específica, ¿Verdad? Vas a tener dineros, vas a tener horas, y vas a tener leyendas, mira. Vas a tener leyendas. Entonces, ¿Qué son estas leyendas? Por ejemplo, periodo uno, dos, tres, cuatro, etc. Cursal uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vendedor uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, ¿De qué se trata esto? Wendy, ¿Quería decir algo o no? Sí, yo tenía una, una, este, una pequeña solicitud. Es que fíjense que el teléfono se me arruinó el, el número que tengo yo en el WhatsApp, en el grupo. Ajá. Entonces, me arruinó, y quisiera saber si me puede agregar el otro número, porque por el momento no lo voy a estar usando. Ah, vaya, bándeme el, el número, pues. El número es sesenta, sesenta y dos, treinta y uno, treinta y cuatro. Sesenta, sesenta y dos, treinta y uno, treinta y cuatro. Sí, ese es el número. Si me puede. El nuevo, ¿Verdad? El nuevo, ¿Verdad? El pedir. Bueno, para, voy a pedir para que le agreguen en, en, en administración. Vale, muchas gracias. Vale, está bien, no hay problema. Bueno, entonces, eh, como les mencionaba, ¿Verdad? Se les mandé el archivito en el WhatsApp, ustedes lo bajan. Este, si no lo tiene, Wendy, alguien la puede incorporar rapidito, ahorita, a, en el WhatsApp de los compañeros, y se lo puede reenviar. ¿Verdad? Este, para mientras chequeamos, pues. Bueno, entonces, viendo esto, nosotros acá, eh, ¿De qué se trata esto? Se trata de simplificarnos la vida, ¿Verdad? El Excel. Entonces, por ejemplo, venís y vamos a hacer unos ejemplos, ¿Verdad? Perfecto. Vamos a hacer unos ejemplos. Vale, abrimos el archivo. Vas a tener diferentes series. Ahorita vamos a ver lo que son las series numéricas. Eh, por ejemplo, si lo vas a trabajar para acá, es horizontal, ¿Verdad? En, en filas. O sea, voy a trabajar en la, en la fila dos, partiendo desde la columna C en adelante. Por ejemplo, acá yo voy a poner numeración. Uno. ¿Verdad? Dos. Y así hasta donde sea, sea lo necesario, ¿Verdad? En este caso, digamos, yo puedo tener hasta la G. Tres, cuatro, y hasta ahí le voy a dejar a mano, voy digitando. El problema es que si son mil, me voy a tardar demasiado. Entonces, esto no lo vamos a hacer así en Excel, sino que en Excel solo vamos a poner el número uno. ¿Verdad? Y apretas control y con el mouse lo arrastras. ¿En dónde arrastré? Eh, bueno, Excel, cuando tenga acá una serie, este es el apuntador de Excel, ¿Verdad? Eh, aparece este puntito que es el autorrelleno. El autorrelleno sirve, eh, para copiar y reproducir series. En este caso, lo que vamos a hacer es reproducir series, ¿Verdad? Ok, entonces, ¿Cómo vamos a reproducir series? Bueno, en este caso, si van a incrementar de uno en uno. Tienes dos maneras. La primera es que pones la primera serie, apretas control, y pones el mouse en el autorrelleno, mira. Cuando se pone con dos cruz, apretas clic y haces el arrastre. Porque tengo el control apretado. Vaya, esa es la primera. Hasta la H lo voy a dejar. Y así hasta donde marques. La segunda es que el incremento es de uno en uno. Le decís número uno y número dos. Ok, acá lo que le estás diciendo es que ya le estás diciendo que la serie va de uno en uno. El tercer número sería tres. Entonces, marcas ambas series, ambos números, y Excel ya sabe identificado que aquí va a ser serie. Y te venís a el relleno rápido y lo arrastras. Aquí no apretas enter, ¿Verdad? Y lo arrastras y está la secuencia de uno en uno. Ahora, ¿Qué pasa si yo quisiera hacer una serie de dos en dos? Bueno, comenzaría del número dos, ¿Verdad? El siguiente sería el cuatro. Ok, hasta ahí le voy a dejar. Marco ambos números para que Excel determine la diferencia de la serie entre ambos números. Ya sabe que dos al siguiente número le va a incrementar dos. Te venís al relleno rápido. Cuando se forma en dos, clic en la flechita, la arrastras. Y ahí te incrementa las series de dos en dos. Ahora, esto que aparece acá, esto es, digamos, son unas opciones de relleno rápido. Vaya, ¿Acá qué te ha dicho? Mira, aquí te he dicho de que has puesto una serie. Oye, ¿Eso es lo que te dijo? Bueno, esto es correcto, eso es. Ahora, si venís y pones series y comenzás desde el cinco y le decís que van a ir de cinco a cinco, entonces el siguiente es una serie de diez. Ok, si agarras el diez, mira, lo que está pasando es copiando el diez. Eso no lo vayas a hacer, sino que lo que tienes que hacer es agarrar ambas series iniciales para que termine la tendencia y te venís acá y haces arrastre. Ahí sí, mira, van de quince en quince. O sea, diez, cinco, diez, quince, veinte, van de cinco en cinco. Ahora, ¿Qué pasaría? Y vamos a incrementar unas cuantas filas. ¿Qué pasaría si yo comienzo desde el número diez y quiero que el siguiente vaya en decrecimiento? Nueve. Y el siguiente ocho, etcétera, etcétera. Entonces, marcas ambos números, entonces él ya sabe la tendencia que es reducir, ¿verdad? Y te vas al autorrelleno, al botoncito este, dos clic, clic, perdón, y lo anclas y te ir a arrastrar hasta la celda que sea concerniente. Y él ya sabe, mira, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco. Entonces, esta es una serie con una tendencia de quitar valor, ¿verdad? De uno en uno. Bueno, si querés que vayan de dos en dos, bueno, entonces sería ocho. Y esto lo borramos y sería así. Marcas ambos números, te venís acá, ve, al autorrelleno, clic, enganchas y marcas con el arrastre. Diez, ocho, seis, cuatro, dos, cero. ¿Qué pasa si seguís moviendo esto? Ah, después de cero se pasa a los negativos. La tendencia es tendencia, ¿verdad? Se pasan los negativos. Entonces, acá estás haciendo series. Todo esto que hemos hecho son horizontales. O sea, en fila, pues, todo esto es horizontal, mira. Bueno, todo esto son horizontales. Ahora, ¿qué pasa con series verticales? Es lo mismo. Bueno, por ejemplo, venís y pones el número uno. Ok, si le das arrastre, fíjate bien cómo se comporta. Si le das arrastre, como no le has dicho a la serie cuál es la tendencia que se va a incrementar, lo que hace es copiarte el valor. Entonces, si le apretas control y haces arrastre, le estás diciendo que está en modo de serie. ¿Estamos? Ahora, venís y vamos a insertar una nueva columna y vamos a trabajar con otra serie vertical. Esta serie vertical va a ser desde el 0, 2. Ok, la tendencia la marcas y haces el enganche y marcas los siguientes datos. Entonces, lo que le estás diciendo es que comienza con 0 y la tendencia es de 2 en 2. Entonces, ¿qué tendencia es incremental? Bueno, acá, si el número 0 es representativo, bien. Si no, tendría que haber sido el primero, el 2, ¿verdad? Ahora, otro ejemplo. Vale. Mira. 5. ¿Verdad? 5. Quiero que se inicie esta tendencia con 5 y se le sumen 10 a la misma vez. O sea, de 5 a 10. Es de 5 a 5, pero si quieres que sea de 5 a 15, la tendencia la marcás y él te va a dar el siguiente número, que va a ser 25, 35, 45. ¿Correcto? Vale. Vamos a marcar el primero. Vamos a borrar. La tendencia, o sea, va a ser de 1 en 1. Esta tendencia va a ser de 1 en 1. Sobre lo que está en celeste. O sea, que 1, 2, 3, 4, 5. De 1 en 1. Venís y va a comenzar de 1. Te venís a rellenar. Eso está en el menú inicio. Te venís en el bloque este de comando de edición. Te venís a rellenar. Y en rellenar te venís a series. Y en series es lo mismo. En series, si va a ir para abajo, es columna. Se va a ir en filas, pues es a la derecha. Fila, ¿verdad? Te va a ir en columnas. Entonces, el incremento desde el número que va a arrancar este conteo, por decirlo, o esta numeración, va a ser de 1 en 1. Si aquí le decís de 2 en 2, o sea, va a ser 1 más 2. ¿Ya? Que 1 en 1. Y aquí, en donde dice el límite, es hasta donde va a llegar. Por ejemplo, si yo creo que llegue hasta 5. Va a llegar hasta 5. Ojo, en donde dice lineal, es un tipo de tendencia lineal, ¿verdad? Y la vamos a dejar así. Columna para abajo. Y le das clic, mira. Y te lo rellena. Por ejemplo, este, mira. Vamos a comenzar con una numeración de 0. 0, ¿verdad? A rellenar. Series. Ok, como comienzo con 0, y la tendencia es de 1 en 1, hasta 5. ¿Verdad? Hay que probar, ¿verdad? Entonces, acá hay que tener, que tener cuidado. 0 hasta 5. En columnas, perdón. Columnas. En filas tendré, bueno, no sé si me lo hizo. Sí, lo hizo. Aquí está. Bueno, en columnas, tenés que tener cuidado. Van a crecer hacia abajo. Ahí está, mira. Hasta 5. Recordá que como puse 0 y le sumé 5, yo lo que quería era que sumaras 5 series. No es lo mismo que llegar hasta 5. O sea, de 0 incrementa hasta 5. Ojo. ¿Qué es lo que querés? 5 filas o que llegue hasta el número 5. Ahí es esto. Si tu número inicial es representativo. Si el 0 es representativo, bueno, contás 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tendría que haber llegado a 4. Pero si el 0 no vale, entonces no lo tendrías que haber puesto. O si vas a contar de 0 a 5, entonces son 6, mira. Son 6 líneas. O sea, si estás contando el 0, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, si venís y agarras hoy el 1 otra vez, mira. Bueno, dejemos esa serie. Ok, me pongo en 1. Series. Aquí, ¿verdad? Columnas, porque voy a ir para abajo. Y la tendencia va a ser de 2, por decir algo, hasta, no sé, 10. Mira. 1 más 2, 3. 3 más 2. Entonces, aquí hay que ya más o menos actuar un poco lógico en la tendencia. Por eso es que cuando no sabes el rango de la tendencia o es muy largo, por ejemplo, si fueran mil productos, vas a comenzar del 1. Rellenar series del 1 hasta el 1, 2, 3, 1000. Y el incremento es de 1 en 1. Del 1 porque puse 1 hasta el 1000. Y ahí, ¿verdad? En, aquí lo hizo así, en filas. ¿Verdad? Ok, si lo haces en columna. ¿Verdad? Columna 1 hasta 1000. ¿Verdad? Lo va a hacer hacia abajo, ¿eh? ¿Verdad? Entonces, acá hay que tener mucho cuidado. Las tendencias sí se pueden hacer acá. Pero, ah, cuando también es más cómodo hacerlo también con el mouse. ¿Estamos con las tendencias numéricas? ¿Tenemos alguna pregunta? Yo estaba intentando sacar el, el, el cuadro de rellenar, pero no me deja. Vaya, es así. Vaya, voy a borrar esto, ¿verdad? Acá caben 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Vaya, entonces yo me pongo en la primera y vas a poner el primer dato con el que querés el relleno. Vaya, si yo lo quiero de 1 en 1, pongo el número 1, ¿verdad? Venís y te pones acá. Mira, ojo, si va a ser para abajo es columna. Si va a ser hacia acá es fila, ¿verdad? Ok, te pones acá, te venís a inicio, rellenar y es series, 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 ¿verdad? En series, si lo vas a poner en columnas, lo primero que tenés que agarrar es columna. ¿Ya? La tendencia, ojo, la tendencia es el incremento de 1 en 1. O sea, a 1 le va a sumar 1. Y el límite van a ser, no sé, digamos, 6, un ejemplo. 5, pongámosle. ¿Verdad? Ahora, damos, columnas, tendencia de 1 en 1 hasta 5. Siguiente. Pero tenías que haber puesto la tendencia. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y acá no pongo ninguna tendencia? Le doy a rellenar, series, le pongo en columna que van para abajo de 1 en 1 y hasta 5. Como no hay ninguna serie inicial. Entonces, sí tenés que poner, por ejemplo, yo puedo poner 5, ¿verdad? Ojo, 5. Quiero que la numeración comience con 5. Rellenar, series, y que me le sume 5. O sea, 5 más 5, más 5, más 5. La tendencia de incremento, ¿cuánto es? 5. 5. Ajá. ¿Y hasta cuánto quiero que llegue? Bueno, quiero que llegue hasta 30, por decir algo. No sé, ¿verdad? ¿Qué pasó? Lo hizo en filas. Está bien, no hay problema. Repitámoslo. Series, columnas, incremento de 5 a 5. Dice incremento y límite hasta 30. Hoy lo voy a hacer hacia abajo. ¿Vale? Aquí. Pero sí pones la serie inicial. ¿Ya? Ok. Gracias. Vaya, ok. Entonces venís y en los días. Mira, en los días acá vas a poner y digamos, si tus días comienzan con lunes, pones en minúscula, mayúscula. Lunes y le das clic acá, en el botón de autorrelleno, hacia abajo, porque lo vas a reproducir en columnas. Lunes hasta domingo. Ojo, de lunes a domingo. Si yo me sigo arrastrando, se vuelve a repetir. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Ya? Bueno, primero es de lunes a domingo. Lo suelto. Ok. Hoy voy a poner lineal. Vaya, si agarro desde lunes, el siguiente es día, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Mira, eso es en forma de para acá vertical y para allá horizontal. Vaya, ¿estamos? Funciona. Ok. Vengamos y borramos horizontal. Pero si yo pongo acá lunes y aquí pongo miércoles, la tendencia cuál es? ¿Qué día sería el siguiente que apareciera? La tendencia es esta, lunes, miércoles. ¿Qué día sería el que? ¿Qué día sería el que aparecía? Hay un día de por medio, ¿verdad? Viernes. Ah, correcto. Entonces, si yo pongo miércoles, mira, si agarro desde miércoles, lo que le estoy diciendo es el siguiente día de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y esto no es lo que quiero. Lo que quiero es que me lo dé de por medio. Entonces, marcas ambos días. Marcas ambos días para que Excel determine la tendencia que hay entre el primer dato y el segundo. Y luego haces el arrastre. Mira, apareció viernes, ¿verdad? Si sigo arrastrando, domingo. Y hasta ahí tengo la siguiente semana. Lunes, miércoles, viernes y domingo. Si yo tenía la tendencia y seguía arrastrando después de domingo, iba a volver a aparecer la tendencia de día de por medio. Mira. Acá uno va a establecer la tendencia. Por ejemplo, si yo pongo sábado, sábado y lunes. Un ejemplo, la tendencia es esa, la marca, sábado y lunes. Martes, no, miércoles. Y así, mira. Entonces, hay que tener cuidado. Esta tendencia uno la establece. ¿Estamos? Entonces, los días pueden ser consecutivos o separados. Ahí cada quien en forma vertical o horizontal. ¿Estamos con los días? Sí. Vaya, los meses, ya sabemos, ¿verdad? O sea, con los meses, son 12 meses. Vaya, los puedes poner en horizontal, o sea, acá. Y puedes comenzar desde el mes que querrás. Vaya, si los quieres completos, comienza de enero. Y haces el arrastre. Y te va hasta que te salga diciembre, mira. Ahí está. Es más, cuando se acaba diciembre, ahí se logra ver. Si yo continúo, comienza otra vez el ciclo, enero y los 12 meses que vienen. Lo voy a dejar en diciembre, mira. Ahí está, diciembre. Ok. Esto es en forma de horizontal. Vaya, si yo vengo y los dejo caer. Acá, de enero hacia abajo, son 12, ¿verdad? Si yo continúo, se vuelve a complementar el ciclo de los meses. Entonces, ahora, ¿qué pasa si te agarras desde mayo? Mira, desde mayo. Y te venís al botoncito de autorrelleno. Le das clic, enganchas mayo y se arrastras horizontalmente. Entonces, el Excel comienza la serie desde mayo, junio, julio, agosto. Ahora, fíjate bien. Agosto. Suponete, agosto lo escribiste mal. Para comenzar, como fue serie, no pudo haber sido posible, ¿verdad? Pero digamos que agosto está mal escrito. Y comenzás y haces el autorrastre para que te reproduzca agosto, septiembre, octubre. Mira lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que te va a copiar la leyenda. Porque el mes de agosto le falta la letra O. Entonces, una serie que se origine de un dato incorrecto, lo que va a hacer es copiarte ese dato. Ok, hay unas series propias de Excel. ¿Cuáles son las series propias de Excel? Bueno, mira, las series propias de Excel son estos. Que los meses, él te lo determina después de enero, febrero, marzo, hasta diciembre. Vaya, son propias. Los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Eso te lo determina. Las numéricas también. Pero hay series personalizadas. Personalizadas es esa. Y es que yo le digo, o sea, lo que quiero poner. Una serie personalizada podría ser, ya te voy a explicar, que yo ponga acá. Producto 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, las series propias de Excel son los que ya por default están. O sea, yo los meses no los puedo cambiar. Lo que puedo hacer que cambie es el orden en la que me aparece. Los días no los puedo cambiar. Lo que puedo hacer que cambie es que me los ponga saltados, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con esas series propias de Excel y otras que no. Por ejemplo, si yo comienzo el 10 de diciembre, ¿qué es lo que va a continuar? Enero. Y aquí ya me metí con otro año, ¿verdad? Pero como estamos con meses, ¿verdad? Y ahí estamos. ¿Estamos con la serie de meses? Sí. Vamos a hablar ahora en horas. Mira, en Excel, las horas se toman 24 horas. O sea, desde la primera hora hasta la hora 24 horas. O sea, en otras palabras, hora militar. ¿Había pregunta? ¿Había pregunta? No. Vaya, por ejemplo, acá, mira. Nosotros vamos a tener, por decir algo, 08 de la mañana con 0 minutos. Y si quieres ponerle 0 segundos. Entonces, estamos poniendo hora, minutos y segundos. Hora completa. Vaya, acá los segundos no tanto te los muestra, pero ahí están. Ok, venís y esta es una hora personalizada. Si yo hago una secuencia acá, una serie, engancho aquí en el puntito que se llama auto relleno y comienzo a bajar, voy incrementando horas de las 8 a las 9, de las 9 a las 10, a las 11 y así hasta llegar hasta las 20 y pico horas. 24, mira. Ok, ¿qué pasa si venís y agarrás las 10 de la mañana? Dos puntos con 5 minutos. Y, bueno, segundo 0, 0. O sea, estamos hablando de, ¿de qué? Estamos hablando de las 10 de la mañana con 5 minutos. Entonces, si yo arrastro, él me va a llevar una secuencia de una hora, o sea, de 60 minutos. Entonces, pues, 10 y 5, 11 y 5, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner las 0, 8 de la mañana con un minuto? Y 0 segundos, o sea, las 8 y 1. Y inmediatamente quiero las 8 y 2, 8 y 3, 8 y 4, 8 y 5. ¿Cómo lo haría? A ver, ¿quién me ayuda? Tendría que poner 8 y 2, 8 con 2 abajo y después enmarcar las dos celdas y luego arrastrar. Y luego arrastrar, correcto. Y así me las va a poner todas hasta llegar a las 59, ¿verdad? Veámoslo. Cuando llegue a las 59, ¿qué va a pasar? Él va a cambiar, ya cambió, 8 y 27. Cuando llegue aquí, ve por acá, mira, 59, mira. Cuando él cambia, aquí está, ve, 8 y 59, pues pasa a las 9, ¿verdad? Como la tendencia es de un minuto en un minuto, 9 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así vas a tener todo el día en descomposición de minutos, ¿verdad? Entonces vas a tener bastante, por ejemplo, 60 minutos por 24 horas. Así sería la operación. Y a esto le ponemos hora general. Van a tener 1,440 líneas, ¿verdad? En descomposición de hora. Y segundos no creo que alguien se vaya a clavar tanto en lo que son los segundos, pero de igual manera funcionaría en los segundos, ¿verdad? 0, 1 segundo y 8 de la mañana con 1 segundo. De ahí, esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando llegue el segundo 59 va a pasar a las 8 y 1. Y de ahí las 8 y 1 y 1 segundo. Y se va a hacer esto súper enorme, ¿verdad? Esto por 60, 86,400. No va a salir de fila, pero. Bueno, entonces las horas las puedes trabajar, ya sabes, ¿verdad? Verticales, o sea, así como van, o horizontales. Aquí, por ejemplo, si yo pongo 8 y 2 acá y hago esta tendencia, me va a marcar. Acá, 8, 3. Mira, la tendencia que está marcando. Comencé con las 8 y 1. Bueno, debería haber comenzado a las 8 y de ahí 8 y 1, ¿verdad? Pero es lo mismo. Solo estamos viendo el incremento de un minuto. 8 y 1, 8 y 2, 8 y 3, 8 y 4, 8 y 5, 8 y 6. Parece cosa de marcación, de programa de marcación, ¿verdad? De personal. Bueno, entonces estamos con lo que es el manejo de horas. Si venís y por A o B motivo escribís esto, mira. En horas. Y escribís. 10 AM. O sea, se te convierte en esto, ¿verdad? 10 AM. Si escribiste 14. Bueno, si escribes 2 PM, ¿verdad? Mira. 2 PM, mira. Es lo mismo. Al final Excel lo que hace es que las horas te las trata, ya sea AM o PM, te lo convierte a militar. Hora de 24. Y ahí tenés que ver ahora, cambiarle a MPM. Bueno, se puede así como el reloj de Windows, ¿verdad? Pero mejor dejármelo así porque es más fácil de manejarlo. ¿Estamos con lo que son las horas? Sí. Bueno, hoy nos vamos a ir a la siguiente pestaña, mira, que dice serie de relleno 2. Bueno, acá vas a tener esto, mira. Ahora, estas son, va a tener una hoja en donde vas a decir productos o productos, si quieres quitarle la S, producto 1. El siguiente más lógico sería el producto 2, 3, 4. Esta no es una serie de Excel, esta yo la estoy personalizando. Por ejemplo, el Excel, si yo le digo es producto 1 y le doy clic acá en el auto relleno y bajo, en forma de columna, va a llegar hasta donde yo arrastre, producto 6. ¿Verdad? Si yo estoy acá en producto 1 y lo hago en línea, va a llegar a producto 2, mira. Y así hasta, démoslo hasta 3, va a ir, mira, producto 3. Ok, y aquí ya sabes de qué insertar, aquí está, mira. Producto 1, producto 2, producto 3. Si estoy en producto 2 y comienzo hacia la derecha, va a comenzar desde 3, 4, mira. Mira, si estamos en producto 6, él va a comenzar. ¿Estamos? Entonces, esto es bien útil porque a veces necesitas rellenar datos que van así en secuencia. Vaya, ahora, fíjate bien, acá dice código, mira. Es lo mismo, si nosotros tenemos una leyenda que dice código 1, pues a lo mejor vamos a tener código 2, 3, 4, 5. Vení, si comienzas a marcar, mira. Código 2, 3. Aquí tenemos dos secuencias en una, mira. Tenemos la primera secuencia que dice código, todo dice código y Excel lo sabe. Y la otra secuencia numérica. Pero en el fondo, todo esto es un alfanumérico. Entonces, el Excel determina y él lleva la coherencia y solo yo le marco eso, mira. ¿Ve? También lo hago horizontal, ¿Ve? ¿Estamos? Entonces, es bien útil esto. Ahora, donde dice sucursal, mira, es una serie personalizada. A ver, sucursal 1, entonces yo lo que puedo hacer es darle clic en el autor relleno. Aquí. Y él me lo llena de series. Ahora, ¿qué pasa si no querés que te lo llene de series, sino que copiar? Control. Control. Te pones en el botoncito de autorrelleno. Apretas Control y se van a hacer dos flechas. Y con eso estás copiando. ¿Estamos? Entonces, una cosa es copiar y otra cosa es rellenar con series, mira. ¿Estamos? Ahora, si tenemos esto, mira. Tenemos un listado de productos, ¿Verdad? Y comienzan con P01. Entonces, venís a la par, igual, ¿Verdad? Va a estar el nombre. El nombre A, el nombre B, el C. Por ejemplo, aquí puede ser que sea jalea, pan, y aquí, no sé, soda, ¿Verdad? Entonces, venís y, ojo, venís y al código le haces esto, una secuencia. El producto 1, jalea, el 2. Lo correcto es mencionar P001, P002, P003. Ahora, ¿Qué pasa con el 0? Ok, va a llegar a un máximo de secuencia en el que vas a tener el último producto. Podría ser esto, 999, un ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Veamos acá. Ahí está la secuencia creciendo, mira. Entonces, va a tener un producto que va a llegar acá, 999. Entonces, si tienes más de 9, aquí puedes tener 999 productos. Si quieres más productos, entonces tenías que haberle incrementado el 0, un 0 más acá, mira. Y acá tu secuencia, si vas a tener, ¿Cuántos productos vamos a tener si ponemos 4 ceros? Productos de 4 cifras. Correcto, hasta un máximo como de cuántos productos diferentes, ¿Verdad? Uno, dos, tres, cuatro cifras. Casi 10.000, 9999. Ajá, entonces, vaya, ponete, tenés el súper. En un súper grande, este, yo creo que una vez vi un listado de productos y cuando yo lo vi, había 55.000. Entonces, aquí tenemos que tener, a lo mejor, dos, dos, estos, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener P, así, ¿Verdad? Si lo queremos poner, serían cuántos ceros? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y comienza con el uno. Va a estar súper enorme eso, ¿Verdad? Pero vamos a tener la garantía de que vamos a poder poner hasta agujas de diferentes tamaños. Vale, entonces, esto, ojo, esto es serie, ¿Verdad? Si estás copiando, entonces ya sabes, te pones en el primero y le das control y con el mouse bajas. Y esto lo que va a hacer es una copia. ¿Verdad? Reproducción, ¿Verdad? Estamos con estas leyendas. Estas son series personalizadas. Vale, ¿Qué pasaría entonces si yo vengo acá y pongo P, cero, tres? Vale, mira, P, cero, tres, mira. P, cero, uno, P, cero, tres. Y reproduzco, mira. Cinco y siete. Aquí al Excel, ya sabes, va, cuando puse P, cero, uno, y P, cero, tres, ¿Qué puse? Puse una secuencia ahí, par. Ahí te la va a llevar él. Si la pones par, veamos, P, cero, uno. Bueno, si quieres que comience en uno, ¿Verdad? Pero realmente sería así, P, cero, dos, ¿Verdad? P, cero, cuatro. Y van de par en par. ¿Qué sería lo que sigue? Ahí está, mira. Marca secuencia uno y dos y le das después autocompletar. Seis, ocho. ¿Estamos? Vale, acá, como te digo, es de más o menos pensar la secuencia y ya sabes, ¿Verdad? Vale, hoy vamos a ver esto, mira. Vamos a ver acá. Tenemos un listado. ¿Verdad? Este listadito está corto, ¿Verdad? Pero igual puede ser largo. Es un listado. Dice ahí personal de administración. Solo tiene el nombre y el código. Entonces, lo que me están pidiendo a mí acá, básicamente, es que yo le coloque el código. Y a la par me dan una como indicación. Dice así, administración. A001 en adelante. O sea, eso es el código, ¿Verdad? Le puedo poner administración. Sería así. Aquí la indicación tendría que haber sido así, mira. Código de administración. A001 en adelante. Entonces, ¿Qué me están diciendo? Que la primer secuencia del primero no va relacionado al nombre, sino que va relacionado a que Carlos es de administración. Por eso lleva A. Y es el empleado 001. Entonces, la secuencia va a ser ¿Cuál crees que va a ser? 002, 003, 004. ¿Hasta un máximo de cuántos empleados? Cuatro. Sí, pero si yo quisiera poner máximo de empleados, ¿Hasta cuánto puede llegar esto? Ah, 26,000. Hasta 9,999. Ajá. O sea, hasta ahí. Ahora, si me dijeran, mire, la empresa va a ser bien grande, o sea, pónganme el número de cuatro cifras. Ah, entonces venís y le agregas un cero más, 001. O sea, A, tres ceros y el uno. Ok, venís y la secuencia la reproducís. Y ahí está. Entonces, aquí la última secuencia va a ser así, mira. Uno, dos, tres, cuatro números. Casi 10,000 empleados, ¿Verdad? Ya alguien de 10,000 empleados. Bueno, el gobierno, ¿Verdad? No, tendría que ser otro número más, ¿Verdad? Porque tendría que, tiene bastantes, no sé cuántos. Pero, eh, acaba relacionado a eso. Entonces, el uso de la secuencia, de la serie, ¿Verdad? Es bien amplio y no está cerrado a una sola cosa, sino que a varias. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que teníamos un archivo de ventas de redes sociales ayer o antier que estuvimos viendo. Es este, mira. Tenemos este archivo, mira. Es, son ventas de una empresa y aquí está el listado, ¿Verdad? Está el listado y me dicen, mire, numere las filas. Bueno, ya sabemos, ¿Verdad? Aquí lo que puedo, no voy a poner la numeración al final, ¿Verdad? No le voy a poner ahí el número, ¿Verdad? Que sí, sí, se puede, ¿Verdad? Pero lo más ideal sería yo venir y en la primera columna inserto una, ¿Verdad? Botón derecho de insertar y acá le pongo si quieres ponerle esto de numeral es cosa tuya o n y esto o el signo de número o mayúscula y es cosa tuya. La cosa es que aquí voy a comenzar la secuencia con el número 1. ¿Verdad? Tengo varias opciones como el listado le doy click a la primer registro control y flecha hacia abajo te salen 100 líneas como no es tan grande control y la flecha hacia arriba ¿Verdad? Así me moví como no es tan grande yo le puedo decir secuencia 1 y secuencia y número 2 o sea para que se vaya de 1 en 1 y acá mira perdón de 1, 2 y acá lo marcas active 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta llegar al 100 ¿Verdad? Como no son tan grandes ahora lo voy a centrar para que se miren mejor para que no es tan grande ¿Qué es lo que hice? Puse la secuencia de 1, 1, 2 para decirle que va de 1 en 1 y marqué y de ahí hice un arrastre esa es una manera la otra manera es el número 1 ok porque comienza de 1 control y ya con control mira hago el arrastre y ahí se van poniendo 1, 2, 3, 4, 5 esa es otra la otra es esta le dijiste que comienza en 1 y venís a rellenar en rellenar le das a series en columna ¿Verdad? porque si no vas a fregar todo el primer registro porque este va a ir en fila te va a marcar columna lo primero que va para abajo columna y la tendencia o sea si es una tendencia lineal ¿Verdad? o sea 1, 2, 3, 4, 5 pero le decís que el incremento va a ir de 1 1 más 1 2, 3, 4 hasta cuánto si habían 100 o sea ojo habían 100 registros o sea 100 filas ¿Cuántos registros deben haber si tiene cabecera esto? 99 ajá 99 correcto y mira le dije el número 1 porque quiero que comience la numeración con el número 1 le dije que en columnas le dije que el incremento va a ser de 1 en 1 y hasta 99 y ahí está control flecha hacia abajo 99 entonces acá así puedes listar imagínate si hubieran sido 20.000 no le vas a dar o sea vas a venir y vas a agarrar el primer un campo ¿Verdad? agarrar el primer registro control y flecha hacia abajo y mirar cuántas hay fila tal y ahí te vas al inicio y a ese número a esa cantidad de filas que eran 100 le quitas la cabecera te quedan 99 ¿Verdad? ya o sea si había ojo si había un rótulo aquí le quitas la cabecera una fila y el rótulo o sea ahí ves cuántas hay si te das cuenta estas son las que no cuentan ¿Verdad? esto ya sumó una más mira llegó a dar 101 101 menos 2 que no van a contar te va a dar 99 y así vas a rellenar la serie esta esta que está aquí de 1 en 1 99 ahora si te dice mire póngales un código de no sé qué por ejemplo ¿Verdad? te dicen póngale código a tal cosa entonces aquí vas a poner la secuencia ¿Qué quiere decir? mira todo este listado todos estos datos del 1 al 99 se han venido en el reporte en el reporte trimestre dos vamos trimestre tres trimestre tres vaya ok este reporte es el T3 entonces ¿Qué quiere decir? que en estos mismos datos voy a meter el reporte T1 T2 T3 y T4 entonces todos estos datos que estás viendo aquí forman parte del T3 por eso le voy a poner un como código acá esto si haces tendencia mira lo que va haciendo mira mira lo que va haciendo T etc ok entonces lo que no quieres es que esta tendencia se suba entonces lo que haces es control tienes varias opciones lo que vas a hacer es reproducir la serie con todo esto puedes copiarla control y entonces hay que tener cuidado no estamos haciendo una serie estamos copiando un código ya la serie es en la que está la par ya porque estamos metiendo todos estos datos va a haber un momento en que al final de este reporte por decir algo este reporte aquí al final van a tener otros datos y aquí obviamente esto va a seguir así mira 99 100 101 pero acá los últimos dos van a ser trimestre 4 trimestre 4 ok entonces lo anterior era trimestre 3 si le doy control C y lo copio si lo copio y le pongo un filtro control shift T mira lo que va a salir aquí es a la hora de que me diga mire quiero ver los datos del reporte 3 acá ahí estos datos son el reporte 4 y estos datos los procesé en el reporte 3 entonces así estás diferenciando esto es un código de reporte y esto es una serie son cosas diferentes entonces a veces con el autorrelleno se confunden en que hace series hace copias etc pero logramos identificar la diferencia entre la serie y copiar va ok entonces veamos otra vez acá mira acá suponete acá tenés una serie aquí ve vamos a tener una serie serie A B y quiero que se repita la serie A B esto es una serie pero la serie se repite A B entonces aquí tiene que estar A B y así sucesivamente marcas esto y mira al marcarlo se va A B A B A B A B marcas esto como no A B A B A B A B y ahí van en parejita tienes que tener cuidado que terminen con A B esa es una ahora si venís y pones esto A 1 ah entonces ya sabes que esto es igual que la bodega a 1 a 2 a 3 entonces hay que tener cuidado con esto cuando puedes puedes copiar series en parejitas pero puedes copiar series también numerias y en tendencias incrementales vaya en la plataforma está el resumen de que hemos visto series numéricas series de días meses fechas y es lo que vamos a ver en este momento acá tienes una fecha voy a borrar lo de series si tienes una fecha por ejemplo puedes tener 01 de 01 del 2023 es enero verdad esta fecha puede ser de entrada de fecha corta pero si la pones larga da lo mismo de fecha larga a fecha corta siempre fecha entonces venís y me lo voy a dar en corta mejor para que se vea lo que vamos a hacer vaya la tendencia de la fecha en el fondo es numérica porque es una fecha y se contempla como número mira si le das click para abajo él te va dando 1 de enero 2 de enero va de mes en mes no va de día en día va de mes en mes si la quieres de día en día ya es otro rollo lo voy a hacer lineal bueno lo voy a poner acá mira a la par vaya acá va de día en día acá mira si quiero de día en día tendría 0 1 de enero sería 0 2 pero 0 2 0 1 20 23 entonces acá marco ambos y va de 1 ahí está mira 1 sería el primer número día, mes y año día, mes y año 1, 2, 3, 4, 5 todo de enero del 23 lo mismo sería que lo hicieras acá vertical vertical lo que vamos a hacer es en columna y si lo quieres hacer lineal o tipo fila lineal estableces que se va de 1 en 1 de enero de enero y ve por ejemplo si quieres complementar los 31 días de enero o sea solo venís y pum marca eso estamos ahora en rellenar mira veamos series columnas de 1 en 1 hasta 31 las fechas ya sabes marcas todo y le das tipo fecha y fecha fecha larga da lo mismo la vas a interpretar lo único que así las columnas son grandes vas a tener poco espacio para visualizar todo entonces ahí es cuestión de gustos pero si te das cuenta ahí va 5 de enero 4 ahora como es tendencia ya sabes que si poner los números a partir de 4 de enero mira si arrastro 5 6 es lo que te mencionaba comienza 4 5 6 y aquí igual va a ser 7 pero el el espacio entonces con las fechas es lo mismo se considera como numérico entonces recapitulando vimos serie numérica días meses fechas dinero lo vas a tomar como número o sea acá sería la primera serie las horas pedidos también ya la vimos numérico sería esto si tener dinero acá todo esto lo puedes convertir a a dólares a moneda y ahí están las series aquí están las series de 5 dólares de 5 en 5 de 1 en 1 etcétera ahí está no hay problema puede llevar decimales o no entonces tendencia es tendencia de series vaya entonces ustedes acá también van a tener en el material de apoyo en la parte de sección 3 los videos de apoyo verdad que la plataforma tiene en este caso vamos con series de relleno le das click acá bienvenido nuevamente a tu clase de excel principiante este y aquí pues yo te recomiendo que mires esto también verdad es parte del material que vamos a trabajar ahora volviendo al curso volviendo al curso acá en los cursos es necesario de que cuando vayamos avanzando hagamos laboratorio vaya por ejemplo le da siguiente va a aparecer el video de la clase que estamos haciendo ahorita mañana si le da siguiente va a aparecer un foro que el foro más que todo yo lo que hago es preguntar acá y si le da siguiente te va a pasar al relleno al laboratorio mira entonces en el laboratorio ya sabes son preguntas así este laboratorio todavía no se puede hacer todo porque hay un tema en la que se viene en los siguientes otra clase más verdad creo que la de mañana pero al final por ejemplo acá mira esto son ejemplos de series propias en excel cuál es una serie propia en excel algo que no personalizo yo sino que ya está y yo solo le digo qué me va a presentar cuál sería la primera que dice norte sur este oeste o la segunda que dice enero febrero marzo abril mayo o la otra que dice nombre pedido edad o la otra que dice verano invierno cuál sería algo propio que me dice en excel una serie sería la segunda ¿por qué? porque son series propias o sea que ya están como programadas o ya están sí correcto ajá no estoy poniéndole yo ahí así como sucursal 1 sucursal 2 producto 1 producto 2 ¿verdad? son los meses del año pues entonces lo que yo puedo cambiar es el orden pero igual me lo va a dar ¿verdad? no me va a dar un mes personalizado un mes personalizado no existe entonces estamos bien vaya veamos acá número 2 son ejemplos de series personalizadas o sea cuando te dicen son ejemplos que quizás pueden haber más de una ¿cuál serie de esas puede ser personalizada? fijémonos bien cómo están separadas una palabra de otra norte sur este y oeste o enero febrero marzo abril o enero marzo mayo o lunes miércoles personalizado serían las últimas dos vaya correcto mira ajá personalizado podría interpretarse en que yo le digo cómo me la va a poner ¿verdad? ajá por ejemplo los días de la semana ya sabemos de que de domingo hasta hasta el sábado o de lunes a domingo como sea pero podría personalizado es enero marzo mayo aquí yo le estoy diciendo que me altere el orden ¿verdad? pero existe después de mayo ¿cuál sería el orden? de enero se pasa a marzo de marzo se pasa a mayo de mayo ¿cuál sería? a julio ajá vaya probémoslo vaya mira probémoslo aquí está veamos acá bueno en una en una nueva hoja ok ok ¿qué mes era el primero que agarraba? enero enero luego marzo ajá vaya hasta aquí ok enero marzo es la tendencia y si yo esto lo marco y lo estiro mira la tendencia mayo correcto ¿daba mayo? sí sí daba mayo pero los puntos es que me da julio o sea va un mes por medio se va saltando un mes estamos bien no hay problema esto quiere decir que yo personalizo el orden estamos bien vaya entonces quiere decir que esta sí ahí hay que chequearla bueno ya no se puede deseleccionar mira y lunes miércoles viernes ¿qué me daría después? domingo lunes miércoles viernes domingo veamos acá mira nos vemos lunes miércoles y viernes ¿verdad? vale si yo vengo y marqué lunes miércoles hasta ahí el siguiente viernes ¿verdad? ok si sigo continuando domingo ahí está ¿cuál era la secuencia entre lunes y miércoles y viernes ¿cuál era? un día o dos eran serían dos de lunes a miércoles ¿cuántos días hay? de por medio que no aparecen dos no de por medio uno uno y de miércoles a viernes uno ok entonces de viernes para domingo supuestamente no iba a aparecer esto ¿qué día tendría que aparecer de viernes un día de por medio sábado sábado no tendría que estar ¿verdad? entonces sábado debería de ir acá abajo pero lo que va a aparecer es domingo ajá entonces domingo un día de por medio sería lunes lunes tendría que ir abajo ¿verdad? ¿y qué va a aparecer? martes ahí está y así sucesivamente o sea si existe solo le estoy diciendo la manera que me lo va a presentar en el orden pues que me lo va a dar un día de por medio dos días de por medio ¿ya? entonces esto parece así como examen de recursos humanos pero la idea es agarrarle la onda a la secuencia identificar qué aparece o qué no aparece ¿estamos? entonces venís acá en el examen no es malo equivocarse sino que lo bueno es cuestionarnos aquí ¿verdad? o sea si yo lo puse y está bien a suerte van a decir no hay que hacer este laboratorio ¿verdad? ¿qué seguiría? ¿qué seguiría? hay que ser un poco inquisitivo ¿verdad? ah sí pero todavía hay unas cosillas que faltan del otro tema la siguiente sesión ¿verdad? la vamos a complementar pero eso sí quiere decir que en este fin de semana ustedes van a hacer todos estos laboratorios de esta fase número tres porque la otra es cuarta y allá sí y allá tenemos que ir al día ¿verdad? bueno ¿tenemos alguna pregunta? si no pasaría a pasar lista ¿estamos bien? estamos bien sí bueno ok tienen que ver el video repasar la sesión ver el manual o sea verlo ¿verdad? si creen concerniente que lo pueden leer lea y si no pues repasen pero si el videíto de la plataforma tienen que mirarlo cuando digo video es el señor de corbata véanlo porque es un pequeño repaso entonces voy a voy a pasar asistencia el que esté presente pues me dice presente el que tuvo algún problema o algo siempre pueden escribirlo en el chat ¿saben por qué? porque ahí queda registrado para veamos Abel Humberto Ayala ¿está Abel? si tienen problema con el micrófono pueden poner en el chat presente Alfredo Javier Méndez presente Liseida Estela Monterrosa presente Carmen Elena Bermúdez Cindy Lisbeth Méndez presente David Otonio Landa Verde presente Edwin Ricardo Pérez presente ok miren si no pueden conectarse toda la hora completa conéctense un rato ¿verdad? porque cuenta porque pueden ver el video de la clase grabada el siguiente día cuando tengan tiempo Elena Sofía Cruz presente Lise Elce Paola Rivas Francisco Alexander Flores presente licenciado Gabriela Pineda Gabriela María Romero Héctor Gustavo Donado presente bueno Gerber Noé Ponce presente Juan Francisco Gómez presente Karen Lisset Mejía Karen presente bueno Katy Vanessa Orellana Katy presente bueno Mario Andreas Funes presente ok Roberto Carlos Torres Roberto Torres Royce Hales presente Royce ahí eres tú ¿sí verdad? sí 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 ok veamos acá permítame Sara Piche Tania Chávez Tania Chávez Tania Lisset Chávez presente Wendy Rivera presente Wendy Orellana Wendy Orellana William Fernando Cabrera bueno alguien que no mencioné ok ok entonces nos quedaríamos por el momento hasta acá si no hay mayores preguntas repasen porque se vamos acercando la fecha para el viernes quedan dos temas para esta semana que es validación de datos uno y dos ya lo vamos a ver sería por el momento todo buenas noches y hasta mañana buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches Gracias. Gracias. Gracias.